Salud amigo Manuel, tomemos y brindemos, una caja a mi nombre carajo ¿Qué te pasó pues? ¿Puede todo el tonto chamecho? ¿Qué más que no puedo cambiar? Sigo gozando, sigo tomando, con mi orquesta, juventud, guaduca, china Y sus santiagueros, capolales de madre Y que no falte la cervecita, Quique Pérez y esposa, Rosario Ramos Con sus engreídos, Carlos Milagros y Rosario Pérez Ramos Mira que llegó el Santiago El Pismueras, el Caguamante El famoso Gato Y su esposa Liz Caguamaca Una yachidista, una yachidista Si no puedes, si no jalados, súbete a mi pateadera Si no puedes, si no jalados, súbete a mi cabecera Al medio gozaremos, al centro gozaremos Esté en la uruguay, al... Sabiaguero, prevencioso Ahora sí, ahora es cuando Música Papacitos, papacitos, estos pisos son mis viajeros, a ver cual de ellos me lo llevo en el colegio Música Me jodan más chibolitos, Agustín un cigüaito guay, o será a Alder un cigüaito también querrá Música Es agua piadita, es agua sadita, Juan Carlos Cora jurado, mi esposa, reina tanque de la cruz, y toda su linda familia Música Como te gusta, como baila, como toma, Luciano Carguallante, mi esposa, Janel Ostina Música 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 Música